El último vuelo de Jenny Rivera, uno de los accidentes aéreos que conmovieron a México y Estados Unidos. La cantante vivía el mejor momento de su carrera, pero su vida terminó abruptamente cuando se desplomó el avión en el que viajaba a Ciudad de México el 9 de diciembre de 2012. Esta semana conmocionó a México el desplome en Coahuila de un avión privado que viajaba de Las Vegas a Monterrey, y que trasladaba a dos familias que habían disfrutado de la pelea de Saúl El Canelo Álvarez. La tragedia de los familiares de las víctimas ya ha sido vivida en otros incidentes aéreos, como el accidente donde murió Juan Camilo Mourinho, ex secretario de Gobernación, o la cantante de música regional mexicana Jenny Rivera. Después de años de lucha por conseguir un lugar en el medio artístico, Jenny Rivera vivía su mejor momento profesional con una carrera consagrada, como coach del reality La Voz, y con una gira en varias ciudades de México y Estados Unidos. La noche del 8 de diciembre se presentó en la Arena Monterrey, sin imaginar que se convertiría en su último concierto. Después de la presentación, decidió viajar en la madrugada del 9 de diciembre con rumbo a Ciudad de México, debido a que tenía que presentarse en los foros de Televisa para trabajar en La Voz México. Antes de despegar compartió una fotografía en redes sociales con su equipo de trabajo, que murió en el accidente aéreo que impactó a México, Estados Unidos y a todos los fans de Jenny Rivera. El avión Learjet 25 tuvo problemas con el estabilizador horizontal, y pese a las maniobras del piloto de 78 años y el copiloto de 20, se precipitó a gran velocidad. La aeronave quedó irreconocible. Comunicaciones y transportes, SCT, informó que habían hallado el avión en el rancho El Tejocote, municipio de Iturbide, en el estado norteño de Nuevo León. No hubo sobrevivientes, pero sí imágenes terribles. En redes sociales circularon imágenes de ropa de Jenny enredada en los árboles de la montaña, zapatos, cabello y restos de cuerpos desperdigados por la zona, en un radio de unos 250 metros. La familia de Rivera colocó semanas después una cruz en el lugar de los hechos, que aunque al principio llevó a la prensa internacional a aquel municipio, actualmente quedó en el abandono. Cuatro años después del incidente, la jueza Holly Kendin del Tribunal Superior de Los Ángeles, en Estados Unidos, ordenó a la compañía propietaria de la nave pagar 70 millones de dólares a los familiares de cuatro de las víctimas del accidente. El monto fue distribuido entre la familia del abogado Mario Macías, la del publicista Arturo Rivera, los familiares del maquillador Jacob Yevale, y la familia del estilista Jorge Armando Sánchez. El abogado Van Soen, representante de las víctimas en las demandas contra los responsables de las fallas del avión, reveló que un tornillo provocó el accidente. Un tornillo que controla el elevador, que es como un volante del avión, que causa que suba y baje, tuvo un problema, dijo a los medios. El 9 de diciembre de este año se cumplirán siete años de la tragedia, y sus hijos y familia planean una serie de conciertos en memoria de Jenny Rivera, la diva de la banda.